Bienvenidos a América. Amigos, entérense de Todo Sin Censura. El debate sobre el asilo enreda los esfuerzos para forjar un acuerdo de inmigración en el Congreso a pesar de las esperanzas de algunos demócratas y republicanos de que la expiración de las estrictas reglas fronterizas de la era de la pandemia obligaría a un compromiso, las conversaciones bipartidistas han fracasado. Una avalancha de solicitudes de asilo en la frontera entre y México está complicando un debate sobre inmigración que ya es intratable en el Capitolio, separando aún más a los dos partidos y amenazando con socavarlo que algunos legisladores han visto como la mejor esperanza en una década para que el Congreso forje un acuerdo integral. Trato de inmigración. Durante décadas, las discusiones bipartidistas sobre tal compromiso se centraron en combinar la seguridad fronteriza reforzada con un camino hacia la legalización de inmigrantes indocumentados y vías legales ampliadas para ingresar. Pero en los últimos años, una explosión en la cantidad de inmigrantes que solicitan asilo, un estatus protegido para aquellos que temen persecución en su país de origen, ha alterado la ecuación, exponiendo profundas divisiones políticas y morales. El cambio ayuda a explicar por qué las conversaciones en el Capitolio para encontrar un consenso sobre una reforma migratoria integral han fracasado. A pesar de la esperanza de los legisladores de que la expiración esta semana del Título 42, una política de la era pasada que había permitido a las autoridades expulsar rápidamente a los inmigrantes, obligaría al Congreso a actuar. Ha cambiado, dijo el senador Chris Coons, demócrata de Delaware, sobre el debate sobre la reforma migratoria. Logramos llegar a un acuerdo que invirtió una cantidad significativa de dinero en seguridad fronteriza la última vez. Hacer un progreso similar en materia de asilo es muy, muy diferente, porque es una cuestión de valores. Señor, Coons es uno de un grupo de unos ocho senadores republicanos y demócratas que han estado hablando en privado durante meses sobre un compromiso de inmigración, pero se han dividido en los últimos días sobre cómo manejar el asilo. Las solicitudes de asilo estaban destinadas a ser reservadas para personas que tenían persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social para buscar protección en suelo estadounidense. Pero en los últimos años, se han convertido cada vez más en una táctica de acceso para los migrantes que no tienen otras opciones para ingresar a los Estados Unidos, y que saben que podrían pasar años antes de que sus casos sean escuchados y, si son infundados, rechazados. Las solicitudes de asilo pendientes ante los tribunales de inmigración se han multiplicado por más de siete en la última década, según datos analizados por Transactional Records Access Clearinghouse en la Universidad de Syracuse, colocando el tema en el centro del debate del Congreso. En los últimos meses, republicanos y demócratas han adoptado posiciones radicalmente diferentes sobre cómo abordar los abusos del sistema de asilo. Los republicanos han propuesto medidas para restringir el acceso en todos los ámbitos, impulsando una legislación a través de la Cámara esta semana que requeriría que los inmigrantes que aleguen un temor creíble de persecución esperen fuera de los Estados Unidos para que sus casos sean escuchados en los tribunales. Solo se detuvieron por poco antes de aprobar un lenguaje que habría cerrado el sistema de asilo si Estados Unidos se hubiera quedado sin camas de detención. Los demócratas han ido en gran medida en la otra dirección, aceptando el derecho a buscar protecciones de asilo como algo intrínseco al carácter de los Estados Unidos y pidiendo expandir otras vías hacia la inmigración legal para aliviar la tensión. Las conversaciones bipartidistas en el Senado sobre una reforma migratoria se toparon recientemente con un obstáculo debido a la propuesta de más alto perfil que surgió de las discusiones. Una propuesta de los senadores Kirsten Senema, independiente de Arizona, y Tom Tillis, republicano de Carolina del Norte, para dar a Biden administración una autoridad de dos años para expulsar rápidamente a los inmigrantes que intentan cruzar la frontera, pero con una excepción para las solicitudes de asilo, que no existían bajo el título 42. Ninguno de los demócratas del grupo apoyó la legislación, mientras que algunos de los republicanos también respaldaron lejos, alegando que el proyecto de ley no hizo lo suficiente para disuadir las solicitudes de asilo fraudulentas. Señora Sinema y señor Tillis ha dicho que vieron su propuesta, que obtuvo cierto apoyo de los republicanos y los demócratas moderados en el Senado y la Cámara de Representantes, como una posible pieza central para un proyecto de ley más amplio que incluiría medidas de seguridad fronteriza y un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes no autorizados traídos al país. Estados Unidos cuando eran niños. Durante el último Congreso, intentaron reunir apoyo en torno a un plan similar, pero se quedaron sin tiempo para completar su trabajo. El señor Tillis y otros en el grupo bipartidista estimaron que todavía faltaban semanas para presentar algo parecido a una propuesta integral. Los expertos dijeron que el retraso podría complicar aún más los esfuerzos para llegar a un acuerdo, y señalaron que la situación en la frontera, particularmente en torno al tema del asilo, está cambiando más rápido de lo que responden los legisladores que redactan los proyectos de ley. Al final del último Congreso, en realidad tenían el apoyo más equilibrado y bipartidista en el esquema que circularon, dijo Jenny Murray, presidente y directora ejecutiva del Foro Nacional de Inmigración, un grupo a favor de la inmigración. Señaló que en ese momento, lo que parecían disposiciones proactivas, como un intento de frenar las solicitudes de asilo al extender la autoridad de expulsión del Título 42, ahora sería visto por algunos demócratas como una reducción inaceptable. Simplemente estamos en un contexto completamente diferente, agregó. A medida que cambia la situación en la frontera, las partes se mueven más hacia rincones opuestos. Esta semana, la administración implementó un nuevo conjunto de reglas para abordar un aumento esperado en las solicitudes de asilo después de la desaparición del Título 42, a pesar de las llamadas de varios demócratas líderes, incluido el representante Gerald Nadler de Nueva York, el principal demócrata en el Comité Judicial de la Cámara, para reconsiderar. El señor Nadler respondió uniéndose al resto de los demócratas en la delegación del Congreso de Nueva York, incluido el representante Joaquín Jeffries, el líder de la minoría, y el senador Chuck Schumer, el líder de la mayoría, para apelar al presidente Biden en una carta para expandir la emisión de libertad condicional. A los solicitantes de asilo, al eliminar un periodo de espera de 150 días para que los solicitantes puedan trabajar. Los republicanos, por el contrario, han acusado a la administración de retrasar el progreso en el Congreso al negarse a tomar medidas más restrictivas en la frontera. Mi consejo para la administración es que cambie sus políticas de asilo, dijo la senadora Lindsey Graham, republicana de Carolina del Sur, una negociadora clave en los esfuerzos anteriores para redactar proyectos de ley de inmigración integrales. Detén el flujo Si puedes controlar el flujo, recuperar el control de la frontera, entonces tendrá la oportunidad de hablar sobre lo que hemos estado hablando durante 15 años. Sin eso, probablemente no vayas a ninguna parte. Pocos ven una salida fácil del estancamiento, especialmente ahora que Washington se prepara para una elección presidencial que podría enfrentar a Biden con el expresidente Donald J. Trump, cuyas políticas de inmigración restrictivas muchos republicanos están tratando de revivir. Se trata de las elecciones presidenciales de 2024, dijo el representante Lou Correa, demócrata de California. Creo que será muy difícil durante el primer mandato de Biden avanzar en esa dirección. Especialmente ahora que Washington se prepara para una elección presidencial que podría enfrentar a Biden con el expresidente Donald J. Trump, cuyas políticas de inmigración restrictivas muchos republicanos están tratando de revivir. Se trata de las elecciones presidenciales de 2024, dijo el representante Lou Correa, demócrata de California. Creo que será muy difícil durante el primer mandato de Biden avanzar en esa dirección. Especialmente ahora que Washington se prepara para una elección presidencial que podría enfrentar a Biden con el expresidente Donald J. Trump, cuyas políticas de inmigración restrictivas muchos republicanos están tratando de revivir. Se trata de las elecciones presidenciales de 2024, dijo el representante Lou Correa, demócrata de California. Creo que será muy difícil durante el primer mandato de Biden avanzar en esa dirección. Esperamos que haya sido de tu interés este informe noticioso. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga.